este es mi espacio de trabajo mi nuevo espacio de trabajo este es mi macbook air que ahora tiene una pantalla tan grande como yo quiera una pantalla que además puedo poner más allá o poner más acá una pantalla que puedo controlar con mi mouse y puedo controlar con mi teclado puedo escribir aquí lo que quiera cierto pero además acá tengo mi correo y aquí tengo mi calendario y si miran por ejemplo en el correo puedo no sólo utilizar el mouse para para moverlo sino que pueda utilizar mis dedos o puede utilizar mis ojos y de nuevo cada una de estas pantallas yo puedo moverlas traerlas o llevarlas hacia donde yo quiera estas pantallas en el mundo digital quedan ancladas a un sitio específico y si ustedes miran estos elementos digitales digamos en 2d y son elementos planos me voy a parar sobre este son elementos planos que flotan sobre un plano específico miren cómo se ve y si yo me alejo ellas permanecen donde están voy a la cocina en la cocina tengo varias cosas andando por un lado tengo una lista de mercado que compartimos con mi señora cierto y en donde vamos poniendo las cosas que necesitamos comprar por acá tengo un timer para el horno y por acá tengo otro timer de algo que estoy cocinando de una receta que saqué de una aplicación que se llama crouton es súper bonita sí ahora como pueden ver puedo usar mis manos puedo usar todo no existe ninguna latencia entre lo que yo veo y lo que puedo hacer es decir yo puedo sin ningún problema cortar una cebolla no me voy a cortar si yo puedo jugar ping pong como creo que vieron a marquis jugando con él y de nuevo miren que las aplicaciones se mantienen en donde estaban desde un comienzo y me voy a venir por acá en donde tengo justo a la salida la aplicación de carat weather si una aplicación que básicamente me permite ver cómo está el clima pero que además si se dan cuenta si yo me acerco yo puedo no sólo mover con mis ojos sino que puedo manipular con mis manos aquí hay una de esas aplicaciones que me encantan que uso mucho que es la aplicación de keynote estoy haciendo una conferencia de inteligencia artificial se llama transformando las industrias y empoderando la humanidad para un cliente y tengo que entregar esto la próxima semana la próxima semana voy a estar en santa marta haciendo esta presentación entonces ya llegó la hora de empezar a practicar entonces puedo practicar como siempre o puedo meterme en este modo decir yo quiero practicarlo por ejemplo en el steve en el steve jobs theater cierto y lo que van a ver ahora es que estoy en un espacio que es el teatro de apple en cupertino y aquí tengo los slides que estoy manipulando lo más cool es esto ahora puedo ver mi presentación como se vería en ese escenario en ese escenario si me acerco algún objeto van a ver que él se va borrando para evitar que yo me pegue y si yo sencillamente quiero hacer que ande lo pongo a ver si clark 1967 hablando de la inteligencia artificial voy a detener la presentación y voy a dejar aquí esto tenemos un televisor chévere es un televisor de 80 pulgadas es un televisor samsung en donde tengo mi aplicación de apple tv a veces cuando entra el sol molesta un poco y no sé si algún día voy a volver a usar este televisor porque yo puedo hacer cosas como esta puede haber apple tv y voy a checar a la pantalla un momento para que ustedes puedan darse cuenta de la escala de esto ese televisor que ven atrás es un televisor de 80 pulgadas este televisor puede ser del tamaño que yo quiera pero más cool aún y no se los muestro por ejemplo con un trailer de monarque por ejemplo voy a ver el trailer de monarque a ver aquí está pero lo quiero ver como si estuviera en un cine y quiero escoger donde me voy a sentar me quiero sentar de pronto más me quiero sentar en el balcón y de pronto me quiero sentar más adelante ahí me salí y lo puedo ver sobre mi objeto o de nuevo le puedo decir que lo quiero ver en un formato de cine lo probé en un avión hace unos días y les puedo decir que la experiencia de estar sentado en un avión donde la silla adelante es acá pero en realidad yo estoy viendo hacia un cine gigantesco es completamente diferente ¿qué hago con las Apple Edition Pro? ah puedo traerme esta ventana si quiero o pudiese en el camino mirar una página web hagámoslo aquí en la mitad del corredor y aquí notarán que todavía a la derecha está la aplicación de Weather todavía a la izquierda está la aplicación de Keynote allá están las aplicaciones con las que estaba trabajando voy a mirar una página web aquí en Safari voy a decirle que quiero ir a TechCetera quiero ver qué hemos publicado el día de hoy voy a esconder esto puedo ver lo que quiera voy a crecerla un poco más tenemos varias cosas no sé si vieron este artículo si tienen un Windows pues básicamente ya no van a usar iTunes sino van a usar las aplicaciones nativas y yo podría decirle acérqueme esto acá y quiero mover esto con mis dedos o quisiera seleccionar por ejemplo no sé este otro artículo miremos aquí este y él me va a llevar entonces puedo coger las ventanas y moverlas traerlas, llevarlas puedo poner así como tengo un cuadro bonito una estatua bonita podría poner un objeto digital busquemos aquí un audio voy a cerrar este para que no nos estorbe y aquí en la sala voy a poner otro objeto otra obra de arte en este caso va a ser una obra de arte va a ser una obra de arte de arte digital voy a escoger esta por ejemplo ya estaba esa otra y mírenla aquí la puedo ver en todas las direcciones y si alcanzan a oír van a ver que además de todo él tiene un sonido que le acompaña estamos en los primeros días de lo que puede ofrecer las Apple Vision Pro estamos en los primeros días de lo que podemos ver ahí sigue nuestro timer ahí siguen las aplicaciones que persisten porque sencillamente existen en un plano específico de de una ubicación real y si miren la ventana por detrás no se ve nada si miren la ventana por delante aparece es un elemento plano y estoy muy muy emocionado no sólo por lo que es sino por lo que puede llegar a ser no sólo por lo que es que 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 no sólo por lo que es Gracias.